Y mientras tanto, medios internacionales ya comienzan a hacerse eco de las declaraciones del expresidente Ricardo Martinelli. El Espectador de Colombia publicó un cable de la agencia EFE donde Martinelli afirma que va a dar la cara frente a las acusaciones de corrupción en su contra. Aseguró también que el presidente Juan Carlos Varela no respeta los derechos humanos. Aquí lo que hay es una persecución política por parte del presidente Varela, quien está violando todo el proceso sobre la reserva del sumario, dijo Martinelli hoy en Guatemala, al arribar en su calidad de diputado del Parlacén. El expresidente aseveró que las acusaciones en su contra son totalmente irracionales e ilógicas y dijo que no vengo a esconderme en ningún lugar y voy a demostrar que Juan Carlos Varela es un perseguidor, una persona que no respeta los derechos humanos y viola las libertades ciudadanas, agregó el expresidente.